Hola amigos, bienvenidos a otro video de su canal Ángel Geraldo Tech. En este video le voy a mostrar los dos sistemas para manejo o gestión de call center que existen actualmente open source o básicamente los principales y usted podrá elegir entre uno y otro. Quédate hasta el final del video para que veas cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno y puedas hacer una buena elección a la hora de necesitar un sistema de gestión para call center. Vamos a empezar. Como saben, tenemos aquí presente el busybox. Hay gente que tiene algunas confusiones cuando ve la palabra busybox y cuando ve la palabra busydial. Entonces, lo primero que quiero aclararles acá es que busybox y busydial son sinónimos. Aunque usted pueda ver otras versiones más antiguas por ahí, pero en la actualidad es lo mismo. Es el mismo sistema de gestión para call center. Es el mismo sistema de gestión para call center. busybox, busydial. Ustedes lo conocen porque tenemos muchos videos aquí en el canal y aquí arriba les estoy dejando un enlace para que sepan cómo hacer la instalación de la última versión de busydial, busybox, que es lo mismo. Para los que no lo conocen, aquí tienen la pantalla. Su clásica pantalla azul. Donde ustedes han visto que se ha ido evolucionando, agregando más reportes, dándole un poco más de vistosidad y hasta se pueden personalizar los colores, como pueden ver aquí. Aquí está básicamente todo el proceso. Este es el software el cual nosotros más apoyamos y de hecho tenemos un video donde explicamos, como le digo, la configuración completa, pero también la instalación. También tenemos un curso completo donde usted aprende desde la A hasta la Z a gestionar este sistema de busydial, busybox. Entonces, vamos a ser claros y vamos a ser objetivos. ¿Cuál es la principal queja de los usuarios con relación a este sistema? Bueno, pues el look and feel. ¿Cómo se ve? Que no tiene esta imagen moderna. Sabemos que ya en el desarrollo web se utilizan librerías de CSS, que es la parte visual, como lo es Bootstrap, Tailwind y otros que existen en el medio, o inclusive el mismo CSS puro, dándole a la pantalla una vistosidad diferente de una aplicación más moderna. Ahora bien, las personas de busybox, busydial han sacrificado en cierta medida la apariencia por la funcionalidad. Este sistema para manejo y gestión de call center cuenta con una cantidad inmensa de funcionalidades para la gestión de campañas, tanto entrantes, salientes, también tipo robot o broadcast, como se dice en inglés, y muchísimas cosas que ustedes ya conocen. Aunque han ido haciendo algunas mejoras, todavía la interfase para los usuarios, tanto para el agente como el administrador supervisor, no es la que quisiéramos. En el otro lado de la vereda, tenemos entonces a Go Autodial. Vamos a enseñarle aquí el Go Autodial. Primero quiero mostrarles cómo las, digamos, herramientas que se utilizan en Go Autodial, cómo está construido. Primeramente tenemos Asterix, que obviamente funciona tanto en busybox como en busydial, que es la central telefónica. Pero aquí, por ejemplo, ya están utilizando Bootstrap 3, que como les dije, es una librería de CSS para que el sistema sea mucho más vistoso. Se utiliza HTML5, que también tiene sus características de vistosidad. Tenemos la librería JSZIP, que es con lo que se está desarrollando la parte ZIP dentro del sistema. Utiliza JavaScript, jQuery, Camalio, que es también un motor más, digamos, orientado a empresas del tipo servidor de telefonía, Camalio. MariaDB, que es la base de datos, que también se encuentra en busybox. En busybox tenemos Node.js, que es una forma, un sistema de programación para JavaScript, que también lo hace más moderno en la parte visual. Aquí se utiliza PHP 7. Entonces, fíjense algo interesante. Dice busydial. Antes de decir web RTC, dice busydial. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo esto aquí? Que detrás de toda esta imagen que le voy a mostrar ahora, que se ve muy bonita, lo que hay es busydial. ¿Por qué? Porque quien tiene las funcionalidades es busydial. Y de hecho, para usted poder hacer ciertas cosas en Go Autodile, usted va a tener que entrar por un área que está bien encondida y usted va a terminar viendo esta misma pantalla, esta misma pantalla que ustedes ven aquí de busydial. Pero de un busydial más antiguo, que no tiene todas las funcionalidades, que tiene el busydial 11, que es el que está, que es la última versión que está ahora estable en busybox, busydial. Y tiene el web RTC, que no es más que el web phone. Entonces, si ustedes se fijan, ¿qué han hecho esta gente? Tomaron una versión más antigua de busydial y la prepararon con toda la parte visual moderna. jQuery también es una librería que es para el manejo de JavaScript. Aquí, Node.js también para el manejo de JavaScript. Bootstrap para el manejo del CSS y el HTML5 para la versión más moderna de HTML. El JS para la gestión del ZIP y el propio JavaScript puro. Y WebRTC para el web phone. Entonces, aquí tenemos una página que nos explica cómo descargar. Aquí podemos descargar, aquí abajo podemos descargar la versión 4 y hacer nuestra instalación. En esta página nos explica todo el proceso de instalación, pero lo que quiero mostrarles más que el proceso de instalación son las pantallas como se ven. Miren la interfaz como es, qué bonita. No se puede negar, la interfaz es totalmente su ventaja. O sea, si miramos esta pantalla versus esta pantalla, sabemos que aquí el look and feel ha sido trabajado. Pero esto es simplemente Bootstrap. Claro, es un trabajo fuerte que se ha hecho. Miren lo elegante que se ve. Me atrevería a decir que esto aquí es Admin LTE. Esto que tenemos aquí como Backend, como panel de administración. Y sigo mostrando. Luego la carga. Miren esta pantalla que claramente es Bootstrap. Esto aquí se parece a Suite Alert. Debe ser Suite Alert, aunque no lo mencionen allá. Que es una librería para alertas. Y miren aquí, todo esto es Bootstrap HTML5. Y obviamente la interfaz es mucho más elegante. Miren aquí donde está mostrando el Web Phone que ellos tienen. Muy bonito también. Muy integrado. Entonces ya ustedes saben. ¿Qué tenemos aquí finalmente? Tenemos Busy Dial, Busy Dial, Busy Box. Con un grupo increíble de funcionalidades que la vamos a necesitar cuando estemos haciendo campañas con requerimientos específicos por parte de nuestros clientes. Que posiblemente no vamos a encontrar en Go Autodile. Pero vamos a tener una interfaz más rudimentaria, menos elegante. En Go Autodile vamos a tener una interfaz mucho más elegante, mucho más vistosa, mucho más amigable. Pero estamos limitados en ciertas funcionalidades que posiblemente no podamos cumplir cuando nuestro cliente no la pida. Entonces sería bueno vivir como en los dos mundos. Hay clientes que le dan más valor a la parte visual. Hay clientes que le dan más valor a la parte de funcionalidades. Por lo pronto no podemos vivir con ambas en este mundo open source relativo a los sistemas de gestiones de llamadas de call center. Esto es todo por este video. Espero te haya gustado. Recuerda suscribirte al canal. Dale a la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos un nuevo video. Dale like y comparte. Nos vemos pronto. Bye bye.